Música 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 En tus labios tan solo por mi mamá Y en ese instante tu cariño A tu expresión todo mi cuerpo Y en la frase de ternura en el corazón Y que me vuelvo a caer Cuentas y mañezas en tu rostro Me ríos y me estás en tu piel Sufri en cuenta que soy de mí Y que me vuelvo a caer Cuentas y mañezas en tu rostro Y en tu rostro me ha dicho en tu rostro Jamás que mi que mi abuela tan feliz Me estás en todos mis sueños Y en todos mis pensamientos No sabes tanto, a los siempre quiero estar así Porque me vuelvo un amigo Porque te rusticicas de mi mamá Yo recuerdo un amigo Y en動画 de acá Y en ver que me vuelvo un amigo ¡Suscríbete al canal!